pasé más de 24 horas navegando en el amazonas para poder llegar a este hermoso lugar esta expedición consistió en conocer distintos puntos del parque nacional y área natural de manejo integrado maridi y la primera parada fue el parabal sumergido entre la densa vegetación encontramos un santuario natural donde habitan las parabas rojas es más estos hoyos que ven es donde ellas habitan comúnmente entre tanta diversidad de flora y fauna el viaje debía continuar haciendo una parada en el pueblo llamado san jose de chupiamonas no sin antes ver un hermoso y espectacular atardecer y por último con ustedes el hermoso lago chaladán situado en medio de la amazonía boliviana donde por supuesto existen cabañas para que tú puedas visitar el lugar y disfrutar de este hermoso destino que bolivia tiene para ofrecerte